Yo, ma, 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 que es un flow, eh Yeah, 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 rap César, el lado y con 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 Así que araña, me vuélvete loca Siga bailando con tu cuerpo, me sufoca Oh shit, nena, tú te vences Si llego a tu caballo, el nene más crazy Déjate llevar por el deseo, mami, chula Porque aquí en la disco lo que hay es talentura Vengo sabroso, tirando buena mente Caballo, bien pico, como una flecha César, el lado y con 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 Es que te saciaron mucho con un beso en la boca Te estás desesperando, sigues bailando Nos vamos jalando, yo te voy rastrillando Mami sigue, no te quites, que esta cosa lo aplique Y que grite cuando suene, bien de moja se partigue Mami sigue, no te quites, que esta cosa lo aplique Y que grite cuando suene, bien de moja se partigue Se suelado y con ya 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 Se ando con la chinga, la veterana La que tiene la santuma y la sarana Déjate llevar por el deseo Ella es la chica que le gusta a mi perreo Déjate llevar por el deseo Ella es la chica que le gusta a mi perreo Déjate llevar por el deseo Ella es la chica que le gusta a mi perreo Déjate llevar por el deseo Ella es la chica que le gusta a mi perreo Más que empleo el nene En Picruz, la fábrica de éxitos Perrología sin miseria 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 Perrología sin miseria